¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? El Señor siempre escucha, lo tenemos clarísimo, que el Señor siempre, siempre nos escucha. Que nosotros no le hagamos caso es otro cual, que nosotros no le escuchemos a Él es otro cual. Pero Él siempre, hermanito, está atento a las 24 horas del día, en todo, en lo grande, en lo chico. Así que nada de decir, esto no es importante para el Señor, tú eres lo más importante. Así que veamos qué nos va a decir nuestro querido Isaías, que seguimos en este tiempo de cuaresma con Isaías, que va a prevaleciendo, ¿verdad? Así, mostrando lo que iba a pasar con el Señor. Y en Isaías 61, el Espíritu Santo nos va ayudando. Los pajaritos nos dicen, ahí está el Espíritu Santo iluminando. Y dice, levántate y resplandece Jerusalén, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Es verdad que la tierra está cubierta de tinieblas y los pueblos de oscuridad, pero sobre ti amanece el Señor y se manifiesta su gloria. La palabra de Dios, levántate Juan, levántate María, levántate Jimena, levántate Jeremia, levántate Cecilia, levántate Marta, levántate, levántense Lalo, todos levántense. Llega la luz, a través de este tiempo la luz va a llegar con la resurrección. Llega esa luz, hermanos queridos. Ya estamos cubiertos. Cuando Jesús murió, todo oscuro. Pero viene la resurrección. Y eso es, hermanos queridos. No era, si Jesús muere, murió. Pero lo importante es la resurrección. Nos cambió la vida. Venció el mal, venció la muerte. Para que tú y yo tengamos esa confianza. Sobre ti amanece el Señor, sobre ti. Sí, hermanito querido. Sobre cada uno, todos los días está el Señor amaneciendo contigo. Para compartir el día, la tarde y la noche. Y el sueño también. Todo, todo, todo. Por eso, levántate y resplandece. Que nada te turbe, que nada te manche, que nada te quite la paz. Estamos viendo el triunfo del amor del Señor. El otro día, vamos a ver como cordero llevado, en mudecía, calladito, por amor. Y después, Dios lo hace triunfar con la resurrección. Así que, hermanos queridos, levantémonos. Triunfante. De ahí donde estamos caídos, sí nos podemos levantar. Por eso vino el Señor y dice, levántate, resplandece. Creámosle al Señor. Así que, digamos, al Señor, aumenta, aumenta mi fe. Para creer que realmente vamos a triunfar en ti con el amor y la paz. Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Jesús, 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 no hay nadie más bello que tú. Incomparable es tu misericordia, incomparable es tu gran amor. Señor, quisiera yo ser parte de tu vida. Llévame adonde quieras tú, Jesús. Jesús, 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 no hay nadie más bello que tú. Jesús, 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 no hay nadie más bello que tú. Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Llévame adonde quieras tú, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Llévame adonde quieras tú, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Llévame adonde quieras tú, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Llévame adonde Karen. ¡Gracias!